Si Fariño hubiese quedado libre, o dentro de seis meses puede llegar a pasar eso, ¿cómo va a ser la vida de Fariño? ¿Vuelve a La Plata? ¿Va a su departamento en Puerto Madero? ¿Va a manejar una Ferrari? ¿Va a manejar un gol del año 79? ¿Cómo se va a manejar? ¿Va a conseguir laburo? ¿Va a trabajar de empleado público en algún lugar? ¿Va a trabajar de cajero en un supermercado? ¿Laburo no sé porque me parece que no laburó en su vida? Bueno, pero ahora ya está en el ojo de la tormenta. Alguien que no tiene la conducta de trabajar... Está bien, pero si ahora mañana sale de la cárcel y lo ves con una Ferrari, decís o nos está volviando o tenías plata en serio. Por eso fuimos a La Plata. Paulita Valera fue a La Plata y veía dónde fueron los comienzos de Fariño. ¿De dónde salió? Hasta hace seis años andaba en un auto común y corriente como cualquiera puede llegar a tener. A los cuatro años tenía una Ferrari. No sabemos cómo, él pudo hacerlo, pero fuimos a La Plata y miren cómo vivía Fariño. Una mañana más en la ciudad de La Plata con su tranquilidad, como podemos ver, es un barrio muy calmo donde encontramos una farmacia en una esquina, un autoservicio, el kiosco, todo lo que tiene que tener un barrio. Por eso, esta es la casa de los Fariñas. Nos vinimos aquí a la ciudad de La Plata para contarte y mostrarte cómo vivía Leonardo Fariña antes de ser este personaje tan mediático. ¿Por acá no lo vieron a Leonardo? ¿Estuvo viniendo? No, hace rato que no lo vieron. ¿Venís? Vení a ver al papá. Vení a ver al papá, claro. Y Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo lleva esto? ¿Usted habló con él? ¿Está bien? No, no, no he hablado. No habló nada de todo esto. ¿Pero sale? ¿Sigue haciendo su vida normal, Jorge? No, yo hace rato que no lo veo. Ah, sí, hace rato que no lo veo por acá tampoco. ¿Está Jorge acá? Porque algunos vecinos me dijeron que se mudó o algo. No, está ahí. Está, pero está encerrado. Y sí, no. ¿Pero qué hace? ¿No sale? ¿Cómo? ¿Y las compras? ¿Eso quién se lo hace? No viene nadie a verlo. A Leonardo hace mucho que no lo ven. Me dijeron que hace un mes más o menos no se lo vio más. ¿Y a Leo lo viste venir algún día con la Ferrari? Ay, no, me muero. ¿Y? Sí, pero entraba a la casa el padre con el auto. Con el auto y nada. Cuando estaba, no estaba en el barrio. Es decir, ningún chico de la edad de este le va a decir que lo conoce. ¿Y cómo? ¿Y dónde estaba? ¿Si vivía acá? Se iba a la mañana y les volvía el día a la noche o no volvería, no sé, pero... No, con los chicos no es que nunca. Ah, ¿nunca se daba? No, no. ¿Esto que no ven a Leonardo acá por el barrio? No, yo sí lo he visto, pero muy de vez en cuando. ¿Y él cómo es? ¿Cuándo viene a comprar y es amable? O sea, la verdad yo no lo conozco mucho. Hace poco estoy por acá y para mí es una excelente persona. ¿Lo veías por el barrio? ¿Lo conoces a Leonardo? No. No, lo vi una sola vez nada más, como le contaba el muchacho y... ¿Y cuándo? ¿En qué situación lo viste? No, hace como un año. ¿Un año? Sí, estaba con Dani la Muerte. Sí, Dani la Muerte. Estaba con él. ¿Y en qué auto se manejaba? Era, no sé, si era una Ferrari o un BMW. Él es un chico de Manu, lo conozco, fue compañero de mi hijo en la escuela anexa, después él se fue del barrio hace cuatro o cinco años. Este, con nosotros nunca ningún por el contrario. Muy educado, saludado. Buen vecino, se dice que era. Sí, nosotros con el que tenemos más relaciones con el papá porque sigue viviendo acá, obviamente. ¿Y el padre cómo está? ¿Está bien o está medio convulsionado con este tema? No lo veo hace unos días. Es obvio que con todo este tema, viste algún problemita por detener, pero... Sí. Fue siempre un excelente vecino. Sí, está buenísimo. Y con el papá tenemos muy buena relación. Y acá me decían los vecinos que hace un año que no vienes, ¿verdad? ¿Más o menos? Ah, eso no sé. No sabe. No, yo no lo vi más de hace tres, cuatro años. Tres, cuatro años. Perfecto, gracias. Seguimos en la ciudad de La Plata. Y ahora, después de una investigación, pudimos encontrar que esta sería la casa de Liliana, la casa que la madre de Leonardo Farinia está habitando en este momento. Como podemos ver, es un barrio un poco menos calmo que el barrio de Jorge, el padre de Leonardo. Y vamos a tocarle el timbre, a ver si tenemos la suerte de encontrarnos con Liliana. Estamos tocando timbre por ahora. Nadie contesta. Lo que sí pudimos saber es que tanto Jorge como Liliana están tratando de escapar de la prensa, que tienen un pedido explícito de no atender el portero, de no salir mucho a la calle. Pudimos ver un auto policial en la esquina, parado. Algunos vecinos también nos contaron de aquí de la zona que Liliana es una mujer muy común, muy simple, que sale a hacer sus compras por el día, que vuelve a su casa alrededor del mediodía, que sería este el horario en donde debería estar Liliana en su casa. ¿Estamos buscando a Liliana en el segundo mes? ¿Es una Liliana? Yo creo que Liliana es una hija de su casa. ¿Se la conoce? ¿Se la conoce? ¿Se la conoce? Ya conozco. ¿Hace mucho que vive acá ella, señora? Hermetismo total en la familia Farinia. Tanto aquí, en la casa de Liliana, la madre de Leonardo, como en el barrio donde creció Leonardo Farinia y donde vive su padre Jorge, no pudimos tener contacto con ninguno de los dos. Rosario. Hola, ¿cómo estás? Perdoná que te molestemos, pero queríamos cruzar, aunque sea, si puede ser, unas palabras. Pero yo para que estemos sin el nene, un segundo nada más. Bueno, ahí está Rosario, que como todas las tardes, viene a las 4 de la tarde a buscar a su hijo a este colegio, a este jardín de infantes. El hijo que tiene con Leonardo Farinia. La vamos a esperar para ver si podemos cruzar unas palabras con ella. Se están hablando muchas cosas. Se decía que Leonardo no reconoció al nene tarde, que a los dos meses se separaron. Sí, pero simplemente esas palabras para aclarar eso porque están saliendo las notas en todos los medios. Pero vos tenés contacto con Leo. Te dejo tranquilas. Hola. Hablé con Karina y acaban de pasar la nota porque los vi y basta. Está bien, pero este es nuestro medio. Simplemente saber cómo estás vos viviendo este momento. Con vos acá, mamá. Y tenés contacto con Leonardo. Él te está apoyando con esta situación. A mí no me gusta hacer esto. Pero por favor, es que son dos palabras y yo te juro que te dejo. No te voy a seguir. No me gusta ser incisiva. Pero vos estás bien. Por favor. Por favor. Y así se retira entonces la ex mujer de Leonardo Farinia, que por la exposición que él tuvo, de alguna manera se puso la lupa también sobre ella, que es la madre de su hija. No te voy a seguir. 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 Gracias.